Cuando en Nicaragua estalló en 2018 el conflicto social, que dejó más de 300 muertos y miles heridos, el Comité Internacional de la Cruz Roja recibió el permiso del gobierno de Daniel Ortega para realizar labores humanitarias. Sin embargo, este lunes abandonó su oficina, según informó en un comunicado. Por pedido de las autoridades nicaragüenses, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha cerrado su oficina en Managua, terminando así su misión humanitaria en el país. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido una organización neutral e imparcial, razón por la que el gobierno nicaragüense les permitió visitar a presos políticos desde el año 2018. Incluso brindó acompañamiento en la liberación de cientos de ellos, según explica el abogado Braulio Abarca. El Comité Internacional de la Cruz Roja era la última de las organizaciones internacionales que aún quedaba en Nicaragua. El gobierno de Nicaragua no ha informado por qué expulsó del país al Comité de la Cruz Roja, razón por la que a muchas organizaciones la decisión los toma por sorpresa. Y que haya salido la Cruz Roja es la última esperanza que se tenía, pues que a través de la Cruz Roja se pudieran hacer acciones humanitarias para un trato digno de las personas presas políticas que lamentablemente pues se encuentran la mayoría incomunicadas. Pese a la decisión del gobierno sandinista, el Comité Internacional de la Cruz Roja reiteró su disposición a reanudar acciones humanitarias en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.